Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de comunicación, el día de hoy desarrollaremos el tema Grabamos la propaganda de nuestra campaña. Recuerda que para la gestión de tu experiencia de aprendizaje, debes elaborar la primera versión de la propaganda de tu campaña de divulgación. Luego tu propósito será grabar la primera versión de tu propaganda. Ten en cuenta que la propaganda será el medio por el cual difundirás tu campaña. Empecemos por ver el guión de la propaganda televisiva. El guión del spot televisivo tendrá la siguiente estructura. Escena 1. En la escena 1 mostraré como imagen unas letras llamativas que digan 6 hábitos saludables. Acepta el reto de tu vida. En el diálogo, un interlocutor dirá Practica diariamente estos hábitos saludables. En cuanto al audio, se utilizará un instrumental deportivo animado. En la escena 2, se mostrará como imagen unas letras llamativas que dirán Realiza ejercicio. Permanece activo. Y una imagen referente a esta recomendación. En la parte inferior, dirá Primer Ti. En cuanto a los diálogos, uno de los interlocutores dirá Realiza ejercicio. Acumula 150 minutos de actividad física a la semana. Y en cuanto al audio, estará siendo acompañado por un instrumental deportivo animado. En la escena número 3, se mostrará como imagen unas letras llamativas que dirán lo siguiente. Mantén una dieta sana. Consume 5 porciones de frutas y verduras al día. Y una imagen respecto a esta recomendación. En la parte inferior, dirá Segundo Tip. Otro de los interlocutores dirá en esta escena. Consume más frutas y verduras y menos grasa, sal y azúcar. En cuanto al audio, se utilizará el mismo instrumental deportivo animado. Y así sucesivamente están detalladas la escena 4, la escena 5, la escena 6, la escena 7 y la escena 8. El número de escenas depende del contenido que estés elaborando. No hay un número limitado, pero recuerda que el spot publicitario debe ser breve. Con este guión podremos armar correctamente nuestro spot publicitario. ¿Qué queremos mostrar? ¿Qué queremos decir? ¿Y con qué vamos a ambientar nuestro spot? Ahora reviso mi propaganda respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Se infiere el propósito en la propaganda? Sí. Transmitir tips para llevar hábitos de vida saludable. 2. ¿A qué público está dirigida? Al público en general. 3. ¿Cuál es el mensaje que transmite? Recomendaciones. 4. ¿Empleaste un lenguaje variado? Sí. Un lenguaje coloquial. 5. ¿Las ideas que planteaste giran en torno al mensaje? Sí. Tienen la misma temática. 6. ¿Tomaste en cuenta los efectos que emplearás? Sí. Efectos sonoros y transiciones animadas. Después de ello, procederé a grabar mi propaganda. Para esto, debo tener en cuenta los elementos y el material que utilizaré para mi producción. En los elementos están el sonido, la voz de quien o quienes hablarán y las imágenes a mostrar. Y en los materiales para su producción están el grabador de video, el software o aplicativo de edición, el micrófono que utilizaré y el guión base de mi video. Finalmente, el ejemplo del spot televisivo quedaría así. Práctica diariamente estos hábitos saludables. Realiza ejercicio. Acomuna 150 minutos de actividad física a la semana. Consume más frutas y verduras y menos grasa, sal y azúcar. Emane al consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol. Clávate las manos con agua y jabón. Piensa positivo. Recuerda que aún podemos editar, cambiar cosas, subir volumen o reemplazar efectos que no nos gusten o encajen con cada escena. Para culminar con la sesión, evaluamos nuestros aprendizajes a través de la siguiente ficha, la cual contiene cuatro criterios. Primer criterio. Adecué y comuniqué mis ideas respecto a los hábitos de vida saludable. Segundo criterio. Organicé y desarrollé las ideas en función a la situación comunicativa. Tercer criterio. Incorporé un lenguaje especializado e hice uso de recursos no verbales y paraverbales. Cuarto criterio. Reflexioné sobre el video o audio y evalué la validez de la información y su efecto en los interlocutores. Espero que se haya comprendido la clase del día de hoy. Y que te haya servido como guía de cómo organizarnos para hacer un spot televisivo. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.